Bueno, tenemos 6 kilómetros para las personas que quieren, recién inician o están con alguna lesión, que quieren, que están, ay sí quiero, quiero, bueno, 6 kilómetros, 12 que están en la mitad y 24. 24 pasan por un paisaje increíble, un paraíso, bueno, Puerto Pirámide es... ¿Desde allí se va a alargar? Sí, del centro de la playa, sería subiendo el cerro La Zabal y bueno, después todos tenés Medan, un pedacito que es re lindo, una vista excepcional. Tenés campo, playa y bueno, después de todo, de todo un poco va a haber ahí. Contame en cuanto a inscripciones, cómo vienen, hasta cuándo hay oportunidades, teniendo en cuenta la fecha que se va a realizar la prueba. Bueno, la carrera es el 17 de noviembre, el 16 sería la entrega de Kid en el Hotel Rage Entry, de 10 de la mañana a 17 horas. ¿Cuándo se puede inscribir? Y hasta el 14 de noviembre, más o menos. Bueno, tenemos también descuentos si es en grupo de Running, bueno, tenemos varios grupos acá en Madden, por suerte, tenemos Las Maras, La Huella, tenemos el de Sabri, Actitud, el de Durán, no me quiero olvidar a nadie, el de Hada. Así que bueno, estuvimos mandando publicaciones y tenemos propuestas para hacerle llegar ahora que estamos armando, porque queremos incorporar más corredores. Tenemos inscriptos, pero necesitamos sumar. Es la primera edición, sabemos que es ahí prueba y error, pero estén tranquilos que la van a pasar súper los que se inscribieron y los que van a inscribirse también. Bueno.